Bailando 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 Se juego por el mundo que guardo diciendo que vas a dejarlo Cuando dices que te hagas, que te va a quedar en la otra piel Hace que yo te quita y tu boca con la piel Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Cuando sabes lo bien que es tu importancia Cuando tu piel no soñé que el capacidad más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Bailar contigo Bailar contigo Una boba Hay besando Yo quiero estar contigo Bailar contigo Bailar contigo Bailar contigo Un reventador Oh Oh Oh, 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 here's hey yo Tu miros, si me llevas en tu innovación Tu cantando a ti, tu總 y yo se leienna a mi corazón Y lo miraré, si no puedo talkarte Ay, abrázate, siéntela me queda el amor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo me viene regalando, vacío, sobriendo, rojando Bailando, bailando, bailando Que me pongo sorprendo, que vuelvo diciendo, no vas a hablar Bailando, 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 bailando A tu boca, yo quiero estar contigo, de mi condido Bailar contigo, de mi condido La noche loca, con Oh oh Bailando Bailando Y que será el valor ¡Chao!